...de la República del Perú. A ver, ¿dónde están los aplausos? A ver, a Jerez Abjañani, ¿ya? Aplausos a Jerez Abjañani, acá en Jarequeva, Chihuahua, presidente de la República del Perú. ¡Voto! Muy bien. Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Bienvenido a la tierra de los aymaras, a la tierra de los lejechos, a la tierra de los collas, de los lupacas. Bienvenido. Esta es Hilares, capital de la nación aymara, que el día de hoy, con brazos abiertos, le recibe todos los hermanos y hermanas de esta provincia del Collado. Señor presidente de la República del Perú, el Collado se siente muy emocionado por su presencia. El Collado se siente alegre por su presencia. Querido, que está cerca a tu pueblo, que está cerca a los ciudadanos, y que viene saludando el día de hoy a los habitantes, a los ciudadanos de la provincia del Collado. Bienvenido nuevamente, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Bienvenido a esta tierra de los aymaras, a la tierra de los lejechos, a la tierra de los collas, a la tierra de los lupacas. Esto es Hilares, la tierra de los aymaras, que te recepciona con los brazos abiertos. Gracias, mil gracias, señor presidente de la República del Perú, por su estadía, y por su presencia, el día de hoy. La provincia del Collado, le agradecen anteladamente por el inicio de este proyecto importante a favor de todos los hermanos de la provincia del Collado. Muy bien, ahí está nuestro presidente de la República del Perú, que viene saludando a los pobladores, a los ciudadanos de nuestra provincia del Collado. Muy bien, ahí está, acompaña nuestro alcalde de la provincia del Collado, el ingeniero Santos Apaza Cárdenas, acompaña también el doctor Juan Luque, la gobernadora. ¡No sigue para mí, me ayuda a mí! ¡No sigue para 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 mí! Buenos días, tengan todos ustedes. Tengo mucho, mucho gusto de estar aquí en la región de Puno por tercera vez desde que asumí hace cinco meses la presidencia de la República. He recorrido prácticamente todas las regiones del país, pero a Puno es ya la tercera vez que estoy viniendo. La primera vez estuve en Lampa poniendo en servicio la planta de tratamiento de aguas residuales. La segunda vez estuve trayendo ayuda para las heladas y ahora me complace estar en la provincia del Collao, aquí en Checa, en Ilave, para iniciar una gran obra. Y digo que es un gran gusto porque, como ha dicho el alcalde, esta obra se esperaba no años, sino décadas. Yo he recorrido todas estas carreteras en la década del 80, del siglo pasado, y ya se pedía, se necesitaba y se exigía la construcción de la carretera que pueda unir Ilave con Mazocruz, que una el Collao con el distrito de Santa Rosa. Y esto es sumamente importante porque le da accesibilidad, porque a través de Mazocruz tranquilamente puede agarrar la Binacional y puede ir a Moquegua, puede ir a Hilo, o de lo contrario, también estamos trabajando la carretera Tangna-Tarata-Mazocruz y entonces también tiene el otro acceso. Entonces, este tipo de vías conectan y la conexión es el primer paso para el desarrollo. Entonces, de eso se trata. Una carretera que se está esperando 20, 30 años, a partir de ahora se comienza a hacer realidad, porque los 73 kilómetros de trocha serán asfaltados completamente. Pero no solamente serán asfaltados, sino que en su recorrido hay cuatro estructuras especiales de cuatro puentes, todos ellos van a ser construidas con la última tecnología para que pueda ser un tránsito seguro, cómodo, que pueda servir a todos los habitantes. Y cuando dicen que esto va a servir a Mazocruz, a Islave, sirve mucho más, porque esta vía la van a usar muchos de los que van a Puno usarán esta vía. O sea, no usarán solamente las dos ciudades que conecta, sino es un eje vial, integrador, que va a ser de mucho uso y necesidad. Y no cuesta poco. Este proyecto está por el orden de los 280 millones de soles. Y está asegurado el presupuesto. Por eso, que esté tranquilo el alcalde, porque esta obra la comenzamos y no paramos hasta la conclusión final y definitiva. Y es de la forma de trabajar, es de la forma de gestar el desarrollo de los pueblos. Hay muchas necesidades en el Perú, muchas necesidades. Si en Puno nomás ustedes me han dicho todos los proyectos que necesitan, imagínense, multipliquen la necesidad de Puno por 25 regiones. Esas son las necesidades de nuestro país. Y para lograr atender hay que trabajar intensamente. Nosotros trabajamos con el equipo de ministros, con el gabinete, todos los días de la semana. Trabajamos domingos, feriados, 20 horas diarias. Porque las necesidades del país, eso nos exige. Un trabajo, una entrega. Y la fuerza que tenemos para lograr este esfuerzo es ustedes. Es llegar a sitios alejados de la capital de la República, como nos encontramos. Estar en Checa, estar cerca con Duriri, estar cerca de Santa Rosa en Mazocruz, zonas alejadas, en Capazo, y ver que la gente nos recibe con satisfacción, con alegría, con entusiasmo y nos muestran su apoyo. Ese apoyo es la que nos da la fuerza para seguir trabajando y no tener en cuenta el cansancio que a veces uno puede sentir. No tener el cansancio y si no también hasta el soroche de estar a más de 4.000 metros. No lo tenemos. Nos sentimos como que estuviéramos a nivel del mar por la fuerza que ustedes nos dan. Y por eso el trabajo es intenso. Y estamos trabajando intensamente. Solamente en los últimos 10 días, para que conozcan autoridades de Puno, hemos estado en la selva peruana, en la región de Ucayali. Hace 10 días hemos estado en la región de Ucayali. De ahí nos fuimos al sur del Perú, hemos estado en Arequipa. Luego nos fuimos al centro, a Huánuco. Reciente, esta semana, hace dos días hemos estado en el norte de Perú, en Chiclayo y en Piura. Y hoy día estamos en Hilave. Ese es el ritmo de trabajo. Pero en cada sitio donde vamos, vamos a hacer obra. No vamos de turismo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el pueblo. Y para que sepan, porque es necesario que se sepa. Por ejemplo, hemos estado en Ucayali, en la selva. Y así como piden los muchachos aquí, también imagínense estar en la frontera de Perú con Brasil en medio de la selva peruana. Y ahí están abandonados. Hay una localidad, Purús, donde nadie se acordaba. Hoy estamos construyendo en Purús el centro de salud. Y estamos, hemos llevado el presupuesto para construir el colegio tecnológico de Purús. Y en la misma capital, en Pucalpa, hemos llevado casi 100 millones de soles para hacer agua y saneamiento en el sector más poblado de Pucalpa, en el sector 12. Luego nos hemos trasladado a Arequipa. Y en Arequipa, en la población, con su aniversario, nos hemos comprometido a concluir dos proyectos que ya están en ejecución. Proyectos importantes de salud, como reclama el gobernador. El hospital de Cotahuasi, en Arequipa, en la provincia de la Unión. El hospital de Camaná, que está en construcción y que tenemos que terminar y asignar el recurso. Ya empezar, ya tiene presupuesto el hospital de Moliendo. El centro de salud que tenemos en el Valle del Tambo. Todos ellos están asegurados y vamos a dar obras de salud, obras de carretera. Uno, hermanos de aquí de Puno, cuando van ustedes a Arequipa, encuentran que para llegar a Arequipa es un caos el tránsito. Estamos haciendo una autopista en el cono norte. Estamos haciendo un puente para salir de Arequipa directamente a la zona de la Panamericana. Entonces, obras importantes que igual, como usted dice, tiempo que se esperaba. Luego nos fuimos al centro del Perú, en Huánuco. Y en Huánuco estamos comprometiéndonos con la población a este año empezar dos grandes proyectos viales que tienen. así como este, un largo Nelo que tenía aquí en Puno. Allá tienen la carretera Huánuco la Unión y tienen otra carretera Ollón Ambo que está iniciándose este año. Obras esperadas por décadas haciendo. Esta semana hemos estado en Piura, en el norte, el otro extremo del Perú. Y hemos estado no solamente en Piura Capital, hemos estado en Paita, en Zullana, en Catacaos, en Curamori, en cada sitio viendo las obras. En Paita estamos, hemos conectado Paita con una autopista a Piura. Hemos visto las obras de modernización del puerto de Paita. Hemos estado en Zullana viendo la culminación de un petar que tanta falta hace. Y luego hemos estado en Catacaos iniciando así como aquí la construcción del primer colegio de alto rendimiento del Perú. En todas las regiones hay colegios de alto rendimiento. Pero ¿dónde funcionan los colegios de alto rendimiento? En locales prestados. Necesitamos que en todas las regiones tengan su local propio. Ya comenzamos por Piura. En Catacaos estamos empezando la construcción. Y entonces así venimos trabajando. Y ahora estamos en Puno. Y yo acojo sus pedidos porque es un compromiso que tenemos con Puno. Vamos a trabajar la institución educativa José Carlos Mariategui. Tenga la seguridad que vamos a asignarle presupuesto para que podamos trabajar. Vamos también a construir y a terminar y a asignarle el presupuesto del hospital del Collado aquí en Hilave. Vamos también a concluir el asfaltado de la carretera autopista Juliaca-Puno que si bien se ha detenido porque falta comprar algunos predios algunos terrenos por donde va a pasar la carretera le hemos dado la indicación al Ministro de Transportes que agilice la compra de esos terrenos para poder de inmediato reiniciar hasta la culminación esa carretera que es de alto tránsito entre Juliaca y Puno tiene que estar terminada vamos a proceder a comprar los terrenos por donde va a pasar que es el tramo que falta y también no como no comprometernos con el hospital el hospital de Puno que tanto reclama vamos a trabajar y asegure que entonces tenemos que trabajar en manera integral y para eso son los viajes que hacemos para trabajar 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 por el Perú pero también es importante así como lo ha dicho el señor alcalde que aquí recordamos todo que un alcalde en el pasado perdió la vida aquí en Hilave precisamente imagínense un alcalde perdió la vida es porque la población muchas veces se indigna con las autoridades porque no cumplen con ellos y nosotros tenemos que cumplir con ellos con las actualidades hasta que concluyan su gestión pero también con las nuevas que van a venir recuerden ustedes que dentro de mes y medio son las elecciones donde ustedes van a elegir a los nuevos alcaldes al nuevo gobernador y tienen que elegir bien busquen los mejores candidatos para nosotros con confianza poderles dar el presupuesto y tener la seguridad que son personas honestas que van a estar bien de eso se trata porque necesitamos personas honestas necesitamos personas que rechacen la corrupción como la rechazamos nosotros tenemos todos juntos que rechazar la corrupción por eso así como tenemos fuerza para trabajar construyendo carreteras colegios hospitales y todas las obras de saneamiento básico que necesita por ejemplo Puno tiene 10 ciudades importantes que botan sus desagües al lago Titicaca y los Petar por eso es prioridad que en este año se adjudica para comenzar esa obra entonces tenemos que pensar en la salud en la educación en el saneamiento en las carreteras en todas estas obras que vamos a trabajar pero todo eso de la mano con una reforma del sistema judicial estamos cansados los peruanos de ver a jueces corruptos y tenemos que cambiar el sistema de justicia y por eso hemos dicho que necesitamos con urgencia trabajar en ese aspecto por eso hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de cambio constitucional para que cambie al equipo que elige a los jueces porque el equipo que había antes se ha equivocado cuántos jueces corruptos han nombrado también estoy seguro que hay jueces honestos pero tiene que identificarse a los jueces corruptos para poder hacer el cambio y eso queremos nosotros hacerlo y queremos que la población participe y por eso aquí en Puno que tiene una población aguerrida una población que le gusta participar en el desarrollo de su región y de su país también convocamos para que puedan respaldar el referéndum que hemos propuesto a nivel nacional es necesario que se comprometa con esta lucha contra la corrupción yo les agradezco esa muestra de apoyo respaldo y estamos seguros que si trabajamos juntos vamos a combatir la corrupción cambiando nuestras instituciones vamos a mejorar el nivel de vida con esta carretera con el hospital con las plantas de tratamiento que necesitamos para poder nuevamente recuperar nuestro lago Titicaca orgullo no solamente de Puno sino orgullo de todos los peruanos en consecuencia hay una gran tarea por hacer y ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando trabajo trabajo y más trabajo es la forma de combatir la pobreza de combatir la corrupción y de generar condiciones de desarrollo para todos ustedes yo les agradezco a todos los que han venido de diferentes comunidades aledañas de centros poblados apoyarnos de la provincia de Chucuito de Juli de Conduriri de Yunguyo de Mazocruz de Checa de Islave a todos ustedes les agradezco y el compromiso incapazo también de trabajar en este tipo de obras y poder generar poco a poco el cambio en nivel de vida que todos ustedes se merecen así que en 5 meses es la tercera vez que vengo a Puno y seguiré viniendo constantemente para concluir las obras para comenzar nuevas obras y para trabajar con ustedes codo a codo buscando su desarrollo muchas gracias Fueron las fueron las palabras del ingeniero Martín Vizcaronejo presidente de la República del Berú un saludo y Gobierno del Perú